Ah, voy a ver cómo va. ¡Viva! ¡Éntra ya! ¿Dónde se va a ir? El hospital Vacancia Toribio Pianchi. El hospital de Villa Tapia y Tenares y todas sus clínicas rurales. Estamos aquí apoyando el paro de 72 horas hechos por nuestros gremios, enfermeras, médicos y analistas, seguros sociales y todo el sector salud. Y estamos en este paro porque el gobierno central no quiso recibir la comisión en la marcha del jueves pasado. Esta es la respuesta a un gobierno negativo que le niega al sector salud lo que está buscando. Que nosotros estamos buscando mejoría salarial, buena pensión y seguro médico. Estamos buscando que aquellos hospitales que están destruidos, que no se les está dando atención al pueblo porque no tienen equipo, también sean reconstruidos y equipados. que haya mejor alimentación. Que ese pueblo de poseído que tenemos, esa clase marginada que va a los ocultar, no tiene buena atención porque el gobierno todavía no está en el sector salud. Queremos decirle al superior gobierno que hoy es un buen día para que se resuelva el problema del sector salud. que así como él está en educación, que esté en salud, porque sin salud el pueblo no puede tener una buena educación. Estaremos acá por 72 horas en demanda de que él entienda que debe reunirse con todos los sectores y que le resuelva la problemática del sector salud. Esperamos de usted, señor gobierno, ¡El 5%! ¡El 5%! ¡El 5%! Señor presidente, yo se lo decía que un viceministro no resolvería el 5% que estamos pidiendo para estar adentro, así no más volvemos a trabajar, así no más volvemos a trabajar, así no más volvemos a trabajar, así no más volvemos a trabajar. ¿Cómo es el nombre suyo? Ana Antonio de Jesús. ¿Coordinadora? Soy miembro de la coordinación del sector salud en este paro de 72 horas. Muy bien, gracias.